... Bueno Franco, victoria importantísima, histórica, no sé si son conscientes en el plantel que acá no se ganaba hace más de 30 años, la segunda vez que se gana en San Martín, ¿cómo le sienta eso? Aparte de los tres puntos. No, es bueno, la información esa no la tenía, pero nada, sabíamos que nos jugamos un partido importantísimo, que no veníamos logrando un triunfo ni en casa ni de visitante hace rato y, bueno, nos propusimos esta semana de jugarlo como una final y creo que, bueno, pudimos dejar los tres puntos. ¿Cómo fue el partido de Alboi? ¿Jugó bien Alboi? ¿Le faltó algo? No, fue un partido duro, ellos también se juegan cosas importantes, por ahí no se le vienen dando los resultados y se les notaba un poco nervioso, pero bueno, creo que tuvimos situaciones en el primer tiempo, fue parejo y, bueno, era el que hacía gol o ganaba. Bueno, has jugado de nueve solo este campeonato, hoy te tocó con Agustín, ¿cómo te sentís más cómodo? ¿Con Agustín al lado, otro que pelea también todo o más solo? No, no tengo inconveniente de jugar con Agustín, o sea, hoy lo hicimos y creo que lo hicimos muy bien y, de hecho, también jugando solo también no tengo problema, me las arreglo. Pero bueno, yo estoy preparado para lo que el técnico quiera hacer conmigo, si quiero jugar con un punto o dos puntas, yo estoy predispuesto. Contanos la jugada del gol porque en el primer tiempo hubo muchas finitas que cobraron offside, offside, offside y la del gol también, ¿estuviste atento ahí a no quedar un pasito atrás? Sí, bueno, durante el primer tiempo sí hubo muchas offside, tremendo. Pero bueno, en la jugada del gol, a mí me gusta jugar siempre al límite y no lo vi todavía el gol, pero bueno, ahora cuando esté tranquilo lo veré, pero ahí me dijeron que también fue muy finita. No es offside. Muy finita. En la plantel dijimos es offside y después no es offside. Claro, después vimos la repetición y no era offside. Ya está, ya fue gol y bueno, y valió para que nos llevemos los tres puntos y bueno, ahora a encarar esta semana de la mejor manera que se viene un partido muy importante. ¿Cómo está el plantel ahora? No, muy bien, muy bien. El grupo se lo ve bien, contento, con muchas ganas. Hay muchos chicos que vienen sumando. Hoy le tocó el debut de un chico. Pero bueno, ahora a pensar el partido con San Martín de Tucumán que va a ser duro y bueno, me debemos un triunfo a nuestra gente. ¿Cómo estás físicamente? Que fue un año complicado desde enero, la lesión en la pretemporada. Las interrupciones, ¿cómo estás hoy? Y cada vez me voy sintiendo mejor. Sí, me ha pasado que he tenido muchas lesiones durante el año y me han pasado facturas. Pero bueno, este último tiempo vengo trabajando mucho, vengo haciendo doble turno, me vengo preparando y nada, creo que se va reflejando en los resultados.